Lectura colectiva y creativa. Por muchos años se concibió la lectura como un proceso individual y personal. Hoy el escenario es diferente. Ha cambiado tanto la forma en la que leemos y accedemos al conocimiento, como también la forma en la que aprendemos. Tener la oportunidad de contribuir al trabajo de otros y enriquecer los propios es una acción que debemos ejercitar y valorar. Veremos a continuación cómo los comentarios y sugerencias nacidos desde la colaboración favorecen y enriquecen la interpretación de las obras literarias que leemos. ¿Qué es la lectura colectiva? Es aquella en la que se trabajan aspectos como la participación y la interacción dentro de un grupo, todos centrados en un mismo objetivo, interpretar una obra literaria. ¿Y qué es la escritura creativa? Se trata de todas esas formas de escritura que no son periodismo, ensayos académicos, técnicos, manuales de instrucciones especializados o textos informativos de corte profesional o empresarial, como memorandos, actas, expedientes, etc. Cuando hablamos de escritura creativa, entonces nos referimos a textos que se ocupan de comunicar de otra manera con una finalidad estética. Ahora, ¿cómo podemos contribuir al trabajo literario tanto en la lectura como en la escritura de otros? Seguiremos el siguiente ejemplo de lectura colectiva para establecer una ruta de trabajo. Leamos el siguiente fragmento. Muchas veces me ha pasado esto, luchar insensatamente contra un obstáculo que me impide hacer algo que juzgo necesario o conveniente, aceptar con rabia la derrota y finalmente, un tiempo después, comprobar que el destino tenía la razón. El túnel. Ernesto Sábato. Fragmento. Lectura en conjunto. Esto lo pueden desarrollar todos al mismo tiempo, pero en silencio. Algún compañero o compañera puede realizarlo y los demás siguen la lectura, o simplemente, escuchan con atención. Todo lo anterior dependerá de la extensión del fragmento. Opiniones de lo leído. Cada uno, idealmente de manera voluntaria, comenta lo que ha comprendido del fragmento. Esto es, respondiendo a preguntas tales como, ¿Me parece conocido el fragmento? ¿He sentido algo similar al narrador en algún momento de mi vida? ¿Qué quiso decir el personaje con la última oración? ¿Creo en el destino? ¿De qué creo que se trata el fragmento? Selección de temas de interés. Señalan lo que les parece interesante como posible tema a desarrollar. Acuerdan temas y seleccionan el que les resulte más atractivo para escribir creativamente. ¿Qué podemos hacer entonces con los temas desprendidos de la lectura? Escritura creativa. A partir de lo trabajado en la lectura colectiva, has desprendido temas de interés, como por ejemplo, la vida, el destino, la existencia, entre otros. Atenderás en esta parte del proceso a las características que te indiquen para llevar a cabo este trabajo. Por ejemplo, extensión, estilo literario, poema, cuento, microcuento, etc. Tiempo de trabajo. ¿Qué posibilidades otorgará el trabajo realizado? Primero, que desarrolles la creatividad literaria. Segundo, fortalecer tu personalidad al presentar públicamente tus trabajos. Tercero, escuchar las apreciaciones de tus pares sobre lo que has escrito. Cuarto, ejercitar tu capacidad autocrítica a fin de recoger positivamente los comentarios surgidos hacia tu creación. Quinto, ejercer tu trabajo con los aportes de otros, entendiendo que los demás recibirán los mismos aportes de tu parte. Revisemos a continuación el ejemplo de posible clase de taller literario de la que debamos participar. Leeremos en conjunto un fragmento de la obra, El vaso de leche. Él también tenía hambre. Hacía tres días justos que no comía. Tres largos días. Y más por timidez y vergüenza que por orgullo. Se resistía a pararse delante de las escalas de los vapores, a las horas de comida, esperando de la generosidad de los marineros algún paquete que contuviera restos de guisos y trozos de carne. No podía hacerlo, no podría hacerlo nunca. Y cuando, como es el caso reciente, alguno le ofrecía sus obras, las rechazaba heroicamente, sintiendo que la negativa aumentaba su hambre. Seis días hacía que vagaba por las callejuelas y muelles de aquel puerto. Estaba poseído por la obsesión del mar, que tuerce las vidas más lisas y definidas como un brazo poderoso, una delgada varilla. Aunque era muy joven, había hecho varios viajes por las costas de América del Sur, en diversos vapores, desempeñando distintos trabajos y faenas. Faenas y trabajos que en tierras casi no tenían explicación. Manuel Rojas, El vaso de leche, fragmento. Opiniones de lo leído. Puede parecerles un texto triste, comentar lo orgulloso o avergonzado que les parece el protagonista, plantear lo difícil que debe ser sentir hambre, comentar si alguno conoce el texto completo, ¿Qué representará el mar para el protagonista? Quizás la vida, la muerte, la seguridad, trabajo, etc. Selección de temas de interés. El hambre como consecuencia de la soledad. El trabajo duro a temprana edad. El viaje exterior como un camino de vida, de aprendizaje, por ejemplo. Acuerdan tres temas. La pobreza, la soledad, la vida, el viaje. ¿Cómo puedo comenzar la redacción? Son múltiples las maneras. Puedes incluso revisar algunos textos literarios para inspirarte y tomar algunas ideas. Pero siempre lo impactante estará en lo genuino de tu trabajo. Algunas ideas para iniciar la escritura. Aquella tarde todo parecía como de costumbre. No era lo que había imaginado. El 20 de febrero fue el último día que... Me sentía ajeno a todo lo que me rodeaba. Ellos siempre se miraban de la misma manera. Recuerda que cada paso que desarrolles en conjunto con tus compañeros y compañeras les reportará beneficios a todos. Pues todos trabajan por igual la lectura en voz alta, la comprensión oral y la expresión oral. Todos desempeñan un papel activo. Cada uno es responsable del trabajo de todos de alguna manera.